La Iglesia está llamada a estar junto a los enfermos para hacerles llegar a Jesucristo y que encuentren alivio, descanso y compañía. Con estas palabras animó el Cardenal Cañizares a los asistentes al Encuentro Diocesano de Pastoral de los Enfermos. Una jornada organizada por la Pastoral de Enfermos y Mayores del Arzobispado de Valencia en el Centro Arrupe con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo. Muchísimas gracias a todos ustedes que están ahí con presencia de la Iglesia junto a los que sufren con la enfermedad, la soledad, la vejez, solo ustedes realmente abanderados de la Iglesia. El Cardenal agradeció a todos los agentes de Pastoral, capellanes y voluntarios su labor que hace presente a la Iglesia entre los que sufren. Así hemos de llevarles a los demás, a los que están solos, ese convencimiento, que están solicos pero no de Dios. La jornada organizada bajo el lema Acompañamos la Soledad incluyó una primera experiencia titulada Amistad contra la Soledad de las Personas Mayores, en la que participaron representantes de la Fundación Amics de la Chemmachor de la Comunidad Valenciana. Tras un descanso tuvo lugar la experiencia Proyecte Cuidemchun Lluita contra la Soledad en Personas Machores, a cargo de la terapeuta ocupacional e integradora social Salomé Pastor. La jornada finalizó con la lectura de las conclusiones. La Iglesia en Valencia atiende y acompaña cada año a más de 31.000 personas enfermas con la colaboración de sacerdotes, agentes de Pastoral, capellanes de hospital, voluntarios y distintas órdenes y congregaciones religiosas. Actualmente colaboran en esta acción evangelizadora más de 1.800 agentes de Pastoral de los Enfermos, voluntarios que ayudan a cerca de 6.500 enfermos. 62 capellanes y personas idóneas, es decir, laicos o religiosos con formación cualificada, ofrecen acompañamiento espiritual cada año a 18.000 enfermos y sus familias en los hospitales.